¿Cuál es el otro más visitado? Aparte de los próceres, ¿cuál es el otro más visitado? De los héroes. ¿Qué más? Tal vez... Por ser más viejo... Ah, de Soyapango y Sacamil también. Me escriben bastante. De Soyapango y Sacamil. De Soyapango y Sacamil. Qué chivo este parque. Se llama la Fuente Luminosa. Ahora se va a bajar el puerto. Dale, que aquí va usted. Esta es la fortaleza de aquí. La zona margen. Ajá. Todo eso ya es parte del puerto. ¿Esto? Claro. A ver pues. Pero es parte izquierda que todavía no han hecho, ¿verdad? Porque iban a hacer un puerto artesanal y después no sé qué. Esa es la base naval de aquí. Aquí es donde están las planchas pequeñas. Las que vimos. Los guardan. ¿Y esos ya están en el puerto nuevo o están en...? No, esos ya están en... Es que esos siempre tuvieron su propia onda. Su propia onda. Ajá. Es que como que hay un golquito y de ahí viene el puerto, ¿verdad? Ajá. Pero que después lo iban a llenar en Acustú. El plan era el maestro. Un número sí. En Acabutla están en huelga. Ajá. Dice aquí. Calypso. Vaya, ¿se ve? Ajá Unidenses que promueven la unión Aquí ya llegamos, no importa Ahí viene a parar la... Ajá ¿A la derecha? Sí ¿Dónde es ahí? Ahí está ¿Y el hotel es ahí arriba? Ahí arriba Y las cosas de... ¿Cómo se llama? ¿De Calvo y todo eso? Esas están... Allá no Allá hay uno, pero esas están allá Vamos, vamos 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 Caminando Tampoco Dos 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 Tampoco Un Dos terrenos y todo eso, la gente como iba a ver puertos, para hacer bodegas, para lo que fuéramos, del hotel se ve el puerto, ya se ha quedado inocente, si va, guay, si va a ver, aquí en lo de Calde, allá en lo de Calde, y hay otro Corsaíne, ese es Corsaíne, Puerto Corsaíne, y ahí está Calde, entonces, crea aquí de Almodó, ese Corsaíne, allá a mí me gusta, en lo de Calde. Aquí si querías entrar al hotel, aquí se puede entrar, aquí va a ser más noche, ¿vas a venir aquí? Tienen bien verdecito. La calle, con lo que va a seguir, van a hacer otras cosas, o más grande, o más alto. Es que el Lancer es para ella, y el Lexus es para ella. O sea, es que el Lancer es para ella, y el Lexus es para ella. Ok, ahí ya. Gracias por ver el video.